¡Oh, popular, que me presta una escadera! ¡Para subir al madrero, para quitarle los trabos a Jesús el cantarero! ¡Para subir al madrero, para quitarle los trabos a Jesús el cantarero! ¡Para subir al madrero, para quitarle los trabos a Jesús el cantarero! ¡Para subir al madrero, para quitarle los trabos a Jesús el cantarero! ¡Gracias por ver el video! No eres tú, mi cantado no eres tú, no puedo cantar en mi tierra. Si yo me ando en la mano, eres la noche, no eres tú. La noche, 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 no eres tú. La noche, 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 no eres tú.